¡A la madre, Drekip! ¿Cómo está, loco? Mira, me invitó aquí mi compa, güey, a comernos unas hamburguesitas y unos tacos. Unos taquitos, cabrón, unos taquitos. Bien ricos, cabrón. ¿Y ella quién es, güey? ¿La conoces? No, no la conozco. ¿Qué pedo? ¿De quién es la casa? Ah, pues, es de aquí, de mi amigo. ¿Qué pasó? Fíjate que mi papá me compró ese terreno. Ah, cabrón, ¿no que la tuya, güey? Sí, cabrón, es mía. ¿Qué pedo? Ah, sí que la casa es mía. No, ¿cómo así, güey? Estás invadiendo. ¿Coño? ¿Qué pedo? No, pues, aquí dice que es de él. ¿Por qué? ¿Por qué inventas? Exacto, ¿qué te pasa? Quiero que se vayan de mi casa en este momento. A ver, a ver, a ver. Esta, en primer lugar, es mi casa, así que... ¿Qué coño te está pasando a ti? ¿Qué coño, qué coño? A ver, ¿qué pasa? Aquí están las escrituras de la casa. A ver... No manches, pero si eso es más falso que tu camisa Gucci. A ver, mirando esta hoja solamente tiene faltas de ortografía. ¿Qué pedo? O sea, ¿casa con K? Ash, ¿quiere ser con su casa? ¡Hola de pobres! ¡Ah, qué pedo! ¿Por qué no...? Chale, güey, ¿qué le pasa? ¿Y a dónde va? ¿Se aventó, güey? ¡Ja, ja! ¡Es que todo me lo he ganado gracias a Mexlucky! Pues déjame te explico qué es Mexlucky. Mexlucky es una página muy, muy buena para invertir tu dinero apostando con diferentes juegos demasiado, demasiado increíbles. Todo esto se lleva a cabo bajo apuestas con dinero real, donde tú puedes jugar diferentes juegos, con lo que tú puedes hasta triplicar la apuesta que tú hagas. Pero mejor vamos a ver cómo funciona. Y bueno, ya estamos aquí en la página de Mexlucky, como puedes ver, yo aquí tengo mi dinerito. Así que vamos a jugar, por ejemplo, este, el de minas. Y bueno, ya que estamos aquí, nosotros podemos hacer la apuesta que nosotros queramos. Voy a apostar 500 pesotes con 5 minas, lo que lo hace más, más difícil. Así que, loco, le damos a apostar y aquí nosotros tenemos que adivinar lo que vendrían siendo las minas. Vamos a ver aquí. Uy, no. Bueno, aquí ya perdí. Y aquí, pues, obviamente, es un juego de azar. Aquí puedes o perder o ganar. Y así tú puedes ir apostando para poder ir ganando. Mira, por ejemplo, aquí yo ya puedo, de estos 50, yo ya puedo retirar los 71 pesos. Así que me retiro y ya gané 20 pesitos más. Y así de poco en poco tú vas a poder también ir ganando tu dinerito. Vamos a andar 100 pesitos para ver si nos pueden multiplicar por 5, wey. 500 pesotes. A ver, a ver, por 1. Vamos. Sube, 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 sube. Ata la nube. A ver, a ver, a ver. Sube, 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 sube. 5. Vamos que llegamos a los 5 y nos vamos con 500 pesotes a la casa, wey. Ojo que se viene por 5. Ojito, por 4. Vamos, vamos, vamos. Por 5, por 5, por 5. Bien. 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 Y ahí está chat. Y ahí está, locos. Y recuerden que si quieren jugar a Mexluck, que tienen que ser mayores de edad. Y es todo bajo su propio consentimiento. Recuerden que les estaré dejando el link aquí abajito. Para que vayan y lo prueben. Y ahí empiecen a ganar su dinerito. Y nada, locos, los dejo con el video. Muchas gracias por ver. Y gracias a Mexlucki por patrocinarlo. ¡Chao, chao! ¡Ah, la madre, wey! Sí, es cierto. Tiene casa con K de Kilo. ¿Qué le pasa? No, manches, wey. Está bien mensa, wey. ¿Qué le pasa? Wey, nos quería robar tu casa, wey. No, no, no. Hombre, nomás nos amargó nuestra noche de comida, wey. Vente, vamos a seguir comiendo, loco. Algunos centímetros más tarde. ¡Atrápalo, wey! ¡Atrápalo! Espera, cabrón, no lo veo. Está acá, wey. El Charmander acá, wey. A ver, ¿dónde, dónde? Ah, ya lo atrapé. Listo, listo, ya. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. ¿Otra vez tú? ¿Otra vez ustedes, pobres? Ey, ey, ya te estás pasando. Ya te estás pasando, chamaca esta. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que pobre? Pobre tu camisa, wey. Que está más... Está más... Es más fake que... Que no sé, wey. No los quiero volver a ver por aquí. Porque mi papá es el presidente. ¿Cómo? ¿Cómo que tu papá es el presidente desde aquí de Brookhaven? Sí. ¡A la madre! Y... ¿Y qué tiene que ser tu papá el presidente? Los puede correr de la ciudad. ¡A la madre! Entonces no tenemos que meternos con ella. Oye, oye, vámonos, vámonos, vámonos. Sí, wey. Sí, sí, sí. Se ve que es peligrosa, ¿eh? Se ve que es importante esta chamaca, wey. Vente, vente, vámonos, wey. Dale, pásamela, pásamela. Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ahí te va, ahí te va. ¡Corre! ¡Sí, pásamela! ¿Viste? ¿Qué onda, wey? ¿Quién es? ¡Vamos, vamos por ella, wey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agárrala, wey, agárrala, wey! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? ¡Corre, corre, corre! Mira, aquí, aquí debe de estar, wey. Ah, no. ¿What? Ah, cabrón, ¿dónde fue, wey? Wey, ¿viste quién era? ¿Sí? Se parecía mucho a la otra que nos humilló la otra vez. ¿Qué pedo? ¡Ah, la madre, wey! ¿Listos para un día de campo, wey? Por supuesto, por supuesto. Para mezclar así, bien pro. Sí, loco, no manches. Vamos a, vamos a... Creo que era por acá a la derecha, wey, o por la izquierda. Ahora vamos a pasar por acá, wey. ¡Ey, wey, mira! Mira eso. ¿Qué pedo? ¡Eh! ¡No manches! ¿Es ella la que creo que es? Creo que sí. ¡Eh! ¡No manches! ¡Sí es ella, wey! ¡Wey, what the fuck! ¿No que su papá era presidente? Sí, pero creo que nos mintió. ¡No manches, wey! ¡Pinche vieja mentirosa, loco! ¿Y tú que te espantaste ese día y nos fuimos de ahí, wey? Engató, pero dijo que era el presidente. ¡No manches! ¿Sabe lo que va a pasar, wey? Vamos a humillarla, wey, por lo que nos hizo. ¡Wey, ese día! Yo tenía cosas que hacer ahí en la plaza, wey. Conocer a una chica y no fui por miedo, wey. Pero pensé que querías jugar conmigo a Pokémon GO. ¿Qué pedo? ¡Ah, eh! También, también, pero pues también tenía una cita, wey. O sea, no por nada te dije que nos íbamos a ir más temprano, pero en realidad te ibas a ir tú solo. A ver, loco, ¿cómo podemos hacerle una broma a esta morra, wey? ¡Ya sé, loco! ¡Ya sé qué podemos hacer! Mira, tú eres youtuber, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, mira, pues podemos grabarle un, wey. Podemos ir, wey, y grabarla, wey. Y decirle que lo vamos a subir a YouTube, wey. Pero no la vamos a subir, obviamente, pues nomás para asustarla, wey. Oye, esto es una muy buena idea. Ah, bueno. Tienes tu cámara, don, en tu casa, ¿no? ¡Claro, claro! Bueno, bueno, vamos, 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 vamos a tu casa, wey. Vamos, 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 vamos. Una hora después. ¡Vamos, Drake, dale! ¡Graba, graba, wey! Aquí, ya, ya, voy grabando, voy grabando. Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está, wey? ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Ahí está en su casa, wey. A ver. A ver, vamos a intentar meternos por acá, wey. Que no nos vea, que no nos vea. ¡Es hinchiloso, wey! Bájate, 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 bájate. Ahí está, wey. Ahí está, ahí se ve, ahí se ve. En la puerta, wey, en su casa. Vente, 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 ven. Ven, wey, acércate. Vamos, vamos a estar acá atrás del árbol, wey. Vente, 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 vente. Uy, 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 uy. Mira. A ver qué dice, wey, a ver qué dice. ¿Viste, Wanplo? ¿No tiene ni para los frijoles y tanto que nos presumía? Manches, wey. Se pasa de lanza, wey. Mira. Vente, wey. Vamos a editar esto, vamos a editar esto, wey. Y se lo vamos a enseñar mañana, wey. Wey, ¿sabes qué? Yo digo que sí era, wey. Yo digo que sí era la que estaba ahí en la escuela. Porque si te das cuenta, no tiene ni dinero y se parecía mucho a ella. Sí, literalmente. Entonces creo que ya tenemos la venganza, wey. Mañana en la escuela, wey. Vamos a enfrentarla, vamos a espiarla hasta que llegue. Y cuando llegue le vamos a mostrar el video, wey. Mira, eso suena a una súper buena venganza. Dale, dale, dale. Entonces vámonos, vente, vente, vámonos ya. Ah, la madre, wey. ¿Por qué tan temprano teníamos que venir? Ah, no lo sé, wey. Qué cansancio. Apenas está amaneciendo, wey. Apenas abrieron la escuela, loco. Yo no me quería despertar tan temprano, wey. O sea, sí la quiero humillar, pero tampoco me quería levantar tan temprano, ¿me entiendes? No, wey. Aparte tenía un sueño bien chingón. Ay, bueno. Vamos a esperarla aquí a que venga, wey. Vamos a esperarla acá arriba, wey. Y cuando ella suba acá a limpiar el primer baño, wey, la enfrentamos, ¿ok? Ok, ok, ok. Me parece, me parece. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ey! ¡Alto ahí! No, no. Mírala, mírala. Así te queríamos agarrar, wey. Mira, mira, mira quién tenemos por aquí. Oye, no que tu papá era el presidente y que tenías acá todo el dinero del mundo. ¿Qué pasó? Eso mismo, qué pedo. Emm, ay, 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 ay. Qué bonito es agarrarla a las mentirosas, wey, la neta. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Que eres tan pobre que ni siquiera te alcanza para los frijoles. ¡Ah! No, manches. ¡Ah, la madre, wey! No, sí le dolió, wey. Sí le dolió, loco. Sí, sí, le dolió, le dolió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, no que nos ibas a quitar nuestra casa y que tu papá nos iba a correr de la ciudad. ¿Dónde está? ¿Por qué eres tan mentirosa, wey? ¿Qué necesidad había de mentir? Y todavía, wey, lo peor es que nos llama pobres a nosotros, wey. Exacto, qué pedo. Perdónenme. ¿Tú qué dices, Drakey? ¿La perdonamos? Sí, sí, sí. Deberíamos darle un regalo. Sí, sí, sí. No, de hecho, mira, no te preocupes, ¿ok? Te entendemos que no tengas cosas y que quieras humillar a la gente. Porque, pues, te hace sentir bien, ¿no? Te hace sentir bien. Pero mira, no te preocupes, nosotros somos buenas personas. ¿Sí o no, mi Drakey? ¿Y qué le dejamos en el baño? Regalito. ¿Cómo de que no? Sí, 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 sí. ¿De verdad? Claro que sí, claro que sí. Vente, vente, vente. Acompáñanos por acá. Acá está tu regalito. Está ahí en el baño de hombres. Métete, métete, métete. Aquí tienes tu increíble nueva cubeta de agua. ¿Y esto para qué? Explícaselo, explícaselo. Para que limpies el tremendo cagadón que me eché en el baño. No. Ni modo, güey. Ni modo, güey. Ni modo. Eso te pasa por interesada y además por mentirosa, güey. Vámonos, vámonos de aquí, güey. Vente. Vámonos, vámonos, vámonos. No, manches, güey. Recibió lo que merecía, güey. Recibió lo que merecía. Recibió lo que merecía.